Los asaltantes que actuaron en el fraccionamiento Quintas Los Álamos el pasado 20 de enero habían robado ya, un día antes, dentro del mismo fraccionamiento. El sábado 19 de enero, los asaltantes de posible origen colombiano o venezolano entraron al fraccionamiento Quintas Los Álamos a las 8.23 con 50 segundos. En las cámaras de seguridad podemos ver de nueva cuenta al conductor. Este día entraron a robar a una casa en la cual los propietarios no se encontraban. De igual forma, aprovecharon para realizar trabajos de inteligencia en las casas que asaltarían al día siguiente. Pasan frente a una de las casas asaltadas el día domingo a las 9 de la noche con un minuto, 37 minutos después de haber entrado al fraccionamiento. Las cámaras logran captar el rostro de uno de los asaltantes que al ver la cámara agacha la cabeza para no ser grabado. Podemos ver al asaltante caminando y poniéndose unos guantes. La camioneta se estaciona de igual manera frente a la casa que será asaltada al día siguiente, el domingo, y permanece ahí durante 27 minutos. Tiempo después, la camioneta se dirige a la casa que estaba siendo asaltada y da varias vueltas, en espera de que los demás integrantes salieran. A las 9.48 de la noche, la camioneta de los ladrones sale del fraccionamiento. Utilizan una camioneta Toyota, modelo Siena, entre 2011 y 2017, color gris oscuro, con placas UVT-971D. Tiene doble quemacoco, rieles de carga en el techo, faros de niebla redondos, rines de estrella, y tiene una calcomanía en la parte trasera superior izquierda del vidrio que podría ser una bandera. Si identificas a la camioneta o a alguno de estos ladrones, denúncialo ante las autoridades o a este número de WhatsApp de manera anónima. Somos más los buenos.